El trabajo de todos los mentores del SENA, de llevar a estas personas a venir acá con un sueño, que el emprendimiento en últimas es un sueño, exponerlo y acompañarlos en ese proceso del Fondo Emprender, es una labor muy bonita y muy importante. La construcción de tejido social que se logra a través de esto es impresionante, de tejido social, de tejido empresarial, y esa labor fuerte, SENA Quindío, de cómo este año ya van a lograr poner 8 mil millones de pesos, es una labor grande e importante. El SENA es una institución del Estado que le da a las personas la oportunidad no solo de formarse, sino de crecer excelentes administradores de los recursos y pioneros del desarrollo, no solamente en el departamento, sino del país.